¡Muy buenas amigos y amigas! En este vídeo, en la sección sobre suplementos, estoy aquí para hablaros sobre la glutamina. Deciros sobre la glutamina que, aunque no sea un aminoácido esencial, es uno de los más importantes a la hora de prevenir el catabolismo muscular. Vamos a ir desglosando todos estos términos de un modo más coloquial para que todo el mundo los pueda entender. Ya sabemos, como bien explicaba en el vídeo de los aminoácidos y la proteína, que la proteína realmente está compuesta por aminoácidos. Aminoácidos que son 20 y de los cuales hay 9 que son esenciales, es decir, que nuestro cuerpo no es capaz de sintetizar y los otros restantes, los otros 11, nuestro cuerpo sí que es capaz de sintetizarlos a través de otros nutrientes. En el caso de la glutamina, nuestro cuerpo es capaz de sintetizarlas. Debemos de decir que la glutamina es el aminoácido que en mayor volumen se encuentra presente en nuestro tejido muscular. Sin embargo, cuando hacemos entrenamientos intensos de larga duración y estos entrenos son continuos, es uno de los aminoácidos que más, digamos, se deteriora en nuestro organismo y se consume. Por ello, existe la glutamina como suplemento y no se cogen otros tipos de suplementos. Decir también que la glutamina no solo se encuentra en suplementos, sino que la glutamina realmente la consumimos todos siempre a través de lo que más, carnes rojas y pescados. Tened en cuenta que todo lo que son carnes y todo lo que son pescados y tal, es lo que mayor aporte proteico nos da. Sin embargo, ¿por qué se utiliza la glutamina como suplemento? Pues muy fácil. Como bien he dicho, en todos aquellos deportistas los cuales entrenan a un mayor rendimiento, se produce ese catabolismo muscular debido al cansancio, debido a la fatiga y puede ser debido también a quizás una mala alimentación. Mala alimentación que se puede dar también por diferentes factores. Entonces, como este, no siendo esencial, es de los más importantes, pues es por ello, por lo que también se comercializa como suplemento para ese correcto, bueno, para ese aporte extra y prevenir el catabolismo muscular. El catabolismo muscular no quiere decir otra cosa, aunque son una palabra un tanto extraña, lo único que quiere decir es que nuestro cuerpo, debido a ese exceso de entrenamiento, de carga y tal, se consume a sí mismo. Es decir, como no estoy consumiendo la glutamina de fuera, ¿de dónde la saco? La saco de mi propio músculo para regenerarlo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Me estoy comiendo a mí mismo o comiéndome mi propio músculo. Y por ello, lo que hace es que pierdes tejido muscular. Este catabolismo se suele dar en dietas de adelgazamiento o cuando se entrena demasiado llegando a épocas de sobreentrenamiento. Entonces, en el fitness o en el bodybuilding o todo esto, se consume la glutamina por eso, porque va a hacer un elemento recuperador y sobre todo va a prevenir esa falta de glutamina, haciendo que nuestro cuerpo no la tenga que quitar. Otro ejemplo más que pongo, si no estoy consumiendo la suficiente cantidad de proteína y me machaco entrenando mis bíceps, esos bíceps van a recibir ese aporte, sin embargo, se regeneran y se curan. ¿Pero de dónde obtienen esa proteína? Pues la van a obtener de cualquier otro músculo a los cuales la quitas y la pongo. Es como si te quedas sin dinero en la cartera y dices, bueno, pues no tengo dinero en la cartera, ¿de dónde lo cojo? De la cuenta bancaria y me lo llevo aquí. Porque lo hayas cogido de aquí no quiere decir que ahora vuelvas a tener más dinero, ¿no? Lo has quitado de un sitio y lo has puesto en otro, pero realmente te estás quedando sin dinero. No sé si me explico con el ejemplo. Así que bueno, espero que lo hayáis entendido, que sepáis para qué sirve y bueno, para cualquier cosa lo dejo en la descripción del vídeo.